Le pedimos a una inteligencia artificial que nos dijera las causas de la Segunda Guerra Mundial y nos explicó hasta el pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. Ya con eso solo asusta, pero no se imagina lo que nos contestó cuando le pedimos que nos escriba una carta y hasta un poema. Recientemente se han estado publicando varias noticias sobre una nueva inteligencia artificial que está atemorizando instituciones educativas alrededor del mundo por su capacidad de contestar casi cualquier tipo de preguntas de manera rápida y encima gratuita. Pero, ¿podría utilizarse para contestar un examen o una tarea? ¿Se equivoca? ¿O hasta podría un profesor darse cuenta de que es una máquina y no una persona a la que está contestando? Algunos pueden que ya lo sepan, pero nosotros somos profesores de historia, tanto en el colegio como en la universidad. Entre los dos cubrimos aproximadamente las cuatro edades de la historia, por lo que nuestro objetivo es poder enfrentarla a las preguntas más comunes de las aulas para ver cuáles son sus potenciales y sus limitaciones. Del otro lado se encuentra ChatGPT, una inteligencia artificial creada por OpenAI y entrenada para mantener conversaciones. Según ella misma, su información viene de libros, artículos y sitios web confiables. Para usarla, solo es necesario entrar a internet desde un teléfono o una computadora, recargar unas cuantas veces la página porque tiene mucha demanda y crear una cuenta. Ah, y pedirle que te conteste en español. Para poner la prueba, creamos cinco niveles de preguntas, que van desde pedirle información muy concreta hasta elaborar textos más creativos. Para cada nivel, vamos a tomar un examen de cinco preguntas que vamos a calificar como si fuese uno de nuestros estudiantes. Entonces, comencemos. El primer examen son cinco preguntas fácticas. ¿En qué año? ¿Quién gobernaba? ¿Qué es? ¿Por qué fue reconocido? ¿Cuáles fueron las causas? Todas las respondió bien. Si hacemos todas las preguntas juntas, responde de manera más breve que si las hacemos de a una. Y es más, inclusive si le queremos dar una lista de ítems o una cantidad de palabras a seguir, lo cumple, por lo que en realidad no podemos hablar de respuestas incompletas, ya que si queremos que todas las respuestas tengan cuatro páginas, lo va a hacer. En una se equivocó cuando dijo que Julio César ayudó a expandir las fronteras del Imperio Romano, ya que en tiempos de César, en realidad, Roma todavía era una república, no un imperio. Cuando le repreguntamos, nos dijo exactamente esto, que si bien, teóricamente, todavía no era un imperio, la transición ya había comenzado, cosa que iba a terminar con su sucesor, Augusto. Con esta justificación, no podemos bajarle más que un punto, por lo que se queda con un 9. Pero hasta acá podríamos obtener la misma información googleando, así que vamos con el segundo examen, un verdadero clásico de todas las materias, el verdadero o falso. Esto es un poco más difícil, ya que tendríamos que no solamente saber la información, sino que además poder identificar si hay un error y explicar por qué. Estas son las cinco preguntas, y a pesar de que algunas de ellas tenían trampa, las encontró y contestó otra vez de manera correcta. Atenas era democrática, sí, pero no necesariamente todas las otras ciudades griegas lo eran. Lo de la Edad Media era un estereotipo, y hasta entendió que las ciudades Estado Maya no pueden ser consideradas una forma centralizada de gobierno, a pesar de que algunas de ellas han logrado expandirse. No solamente contestó de manera mucho más rápida que una persona normal, sino que hasta se estructuró bastante bien, así que en esta se saca un 10. Esto no puede quedar así, vamos con la tercera prueba. Esta vez una habilidad mucho más compleja, comparar. Para eso tenemos que entender dos temas, encontrar similitudes y diferencias, y poder explicarlas. En muchos casos esto se queda a mitad de camino, solo llegamos a explicar A y B sin conectarlas verdaderamente, incluso en la universidad. ¿Cómo creen que les iría con estas cinco preguntas? Es imposible que un robot las conteste bien, ¿verdad? Bueno, lo que están viendo en pantalla no son respuestas prefabricadas, es una máquina que las está construyendo sobre la marcha. Sabíamos que era capaz de buscar información, pero no de identificar puntos en común y explicarlos en un texto tan bien organizado. Llegó a la conclusión de que la revolución francesa es un hecho principalmente político, mientras que la revolución industrial es más económico. Además entendió que el David de Bernini es mucho más expresivo que el David de Miguel Ángel. Nosotros por ahí nos podemos dar cuenta a simple vista, pero vamos, es una computadora interpretando arte. De todos modos, si nos ponemos exigentes, no todas las respuestas están igual de bien. Bien, tiende a contestar en pocas palabras, así que comete errores de simplificación, como por ejemplo con la revolución francesa, donde hay mucho debate sobre el tema de la búsqueda de la igualdad. Igual, si le pedimos más información, la completa. Además se le puede especificar cuántos e incluso qué aspectos comparar, pero siempre le falta algún que otro detalle. Dependiendo la respuesta que tomemos, se saca entre un 8 y un 9. Pero, 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 para mí el anteúltimo nivel es el más interesante. Estas son las 5 preguntas y estoy seguro que alguno de ustedes ya tiene ganas de salir a debatir. Le estamos pidiendo algo que solo un ser humano puede hacer. Tener una opinión personal. De todos modos, al mismo tiempo, en historia siempre buscamos la objetividad. Y estos son temas bastante controversiales. Los resultados fueron bastante variados. Múltiples veces nos dijo que como es una máquina, no está en condiciones de elegir. Pero igual, consciente de sus limitaciones, nos dijo que nos iba a dar información para ayudarnos a decidir nosotros. Su redacción y argumentación estuvo bastante bien en ese sentido. Aunque igual suena algo repetitiva entre las distintas preguntas. Tomemos la conquista de América como ejemplo. ¿Fue buena o mala? Le preguntamos muchísimas veces y en general dijo que por un lado se introdujeron avances, pero que por el otro costaron muchísimas vidas. Se mantuvo bastante constante, aunque cambiando algún que otro argumento. Por ejemplo, una vez habló de genocidio y otra dijo que la llegada de cristianismo había sido algo positivo. Generalmente esas son tendencias opuestas. Lo que nos muestra que no es que está tomando una postura, sino que va agarrando distintas ideas de sus diferentes fuentes para cada ocasión. Pero igual es muy difícil ponerle una calificación. Las opiniones en general son subjetivas, pero está algo incompleto que no pueda decidirse por un artista o por un lugar donde vivir. Entiende la gran diferencia entre Da Vinci y Van Gogh, pero ahí se queda. Entonces no desaprobaríamos a alguien que justifica tan bien su respuesta, pero queda alrededor de un 7. Ya estuvo mostrando debilidades, así que llegamos al último nivel con total optimismo. Miren este examen, son preguntas de redacción creativa, donde debe utilizar la información en un contexto concreto y además ponerse en los zapatos de personas de diferentes épocas. Solo un humano debería ser capaz de aprobar este examen. Por suerte, Akashat GPT demostró no ser todopoderoso, aunque le fue bastante mejor de lo que esperábamos. Napoleón se puso contento y mostró amor por su esposa cuando se convirtió en emperador de Francia. Stalin remarcó la cantidad de muertos que sufrió la Unión Soviética para detener el avance alemán. El revolucionario francés se mostró contento por la muerte de Luis XVI, pero triste por la de Robespierre, su líder. Y hasta el periodista pudo identificar que la caída del muro de Berlín simbolizaba el comienzo del final de la Guerra Fría y el comienzo de una nueva etapa para Europa. Es honestamente increíble que pueda adaptarse a tipos de consignas tan distintos e incluso intentar imitar emociones humanas, pero no es perfecto. Por momentos es brillante, pero en otras ocasiones es algo repetitivo. Por ejemplo, le cuesta asignarle una personalidad a cada uno de los personajes. Roosevelt, Napoleón, Stalin, todos suenan más o menos parecido. Además, si bien usa datos históricos, es bastante general, le falta precisión. Para que lo haga bien tenemos que darle muchas instrucciones. Y se le escapa algún que otro error histórico cada tanto como las fechas de la Revolución Francesa. ¿Pero qué nota se termina sacando? Nosotros estábamos seguros de que se iba a sacar un 6 o un 7. Tienen su boletín en pantalla y fíjense como si bien en las primeras preguntas tuvo excelentes calificaciones, estas fueron cayendo a medida que le fuimos pidiendo respuestas más y más humanas. Hace un excelente intento de tratar de explicar la manera en la que un humano contestaría una pregunta, lo cual vuelve a comprobar que el futuro no es tan repetir datos, sino que en poder entenderlos y aplicarlos con la creatividad que, por lo menos al día de hoy, solamente los humanos poseemos. Pero después nos escribió un hermoso poema en donde dice que gracias a nuestro canal la historia nunca será aburrida. Así que sí, lo lamento, 10 en todos los exámenes. Ahora en serio y ya como conclusión, ¿qué significa ChatGPT para la Educación? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Por un lado, si es solo como fuente de información, la verdad no está tan mal. Pero ¿y si un chico intenta copiar y pegar una respuesta? ¿Nos daríamos cuenta? Sí y no. Pero en general sí, para repetir datos o armar listas de causas, similitudes, diferencias, es casi perfecto. Pero copiar y pegar un texto entero sin revisarlo es arriesgarse mucho a que se cuelen errores que pueden ir desde tipeo hasta conceptuales. Además, cuanto más creativa y aplicada es la pregunta que le hacemos, más necesita que sepamos de lo que está hablando, para poder darle los parámetros necesarios y también para humanizar el resultado final. Sigue siendo increíble que haya probado todas las pruebas sin asistir a una sola clase. Pero igual no alcanza el nivel de alguien que entendió el tema y escribe con ganas. Además, repetimos múltiples veces todas las preguntas. Y si bien hay algunas variaciones, repite siempre las mismas estructuras, conceptos y errores. Así que si 10 chicos copian y pegan la respuesta a una pregunta del ChatGPT, es muy fácil ver que coinciden entre sí, especialmente si vamos nosotros al chat a chequear. Por otro lado, también nos llevamos una moraleja inesperada. Tenemos que ser más claros con lo que le pedimos a los chicos. Muchas veces le preguntamos algo a la guía y cuando no nos decía lo que queríamos escuchar pensamos que no lo podía hacer. Pero después le especificábamos que queríamos que mencione a tal personaje o incluya tal tema y le salía. Lo mismo pasaría en las aulas. Por eso son tan útiles las rubricas o los objetivos, por ejemplo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Las inteligencias artificiales como esta son una amenaza para el aula o pueden convertirse en una herramienta útil? Nosotros un poco asustados estamos, pero somos optimistas. Las preguntas que de verdad sirven, las que nos hacen pensar, todavía no las puede contestar del todo bien. Así que hay que seguir por ahí. Ahora, este video es técnicamente solo sobre historia, pero también puede contestar preguntas de biología, matemática, psicología y más. Así que queremos convertirlo en una especie de desafío para todos los que nos están viendo. Testeen desde sus áreas los límites de ChatGPT y después cuéntenos por qué queremos ver los resultados, esto es interesantísimo. Ya estuvimos hablando con distintos creadores amigos y por ejemplo, Dalto quiere ver cómo programa y en Café Kioto y Monitor Fantasma tienen sus propias ideas. Les vamos dejando en la descripción los videos que vamos viendo. Eso es todo por hoy. Si les gustó este video, recuerden que pueden suscribirse para enterarse cuando subimos uno nuevo. Y que también pueden compartirlo con todos aquellos que creen que puede interesarles este video. Mucha suerte y hasta la próxima.